Bienvenidos a otro nuevo video del estanque de Michael y Laura en casa. Estamos en el estanque de 3000 litros y lo que vamos a hacer es limpiar las plantas, ya que muchas de las hojas ahora en invierno se ponen feas y pueden dejar fea el agua o con parámetros muy altos a lo que se produce mucha materia orgánica. ¿Vieron? Por ejemplo, estas hojas así. ¿Vieron que están feas? Bueno, todas estas hojas así las vamos a sacar, las vamos a limpiar, pero primero vamos a sacar todas las plantas y vamos a ir viendo a ver cuáles plantas están para podar y cuáles están para limpiar. ¿Vieron? Miren esta hoja. Esta planta está caída, pero vamos a irla sacando de a poco despacito con cuidado, porque muchas de las plantas pueden tener huevos de peces, entonces hay que sacarlas con mucho cuidado. Vamos a ir poniendo dentro de este balde. Están sacando plantas. Miren esta hoja. Estaba fea, la cortamos, estaba acá. Y están saliendo, que ahora capaz que ustedes no lo ven, que vamos a acercarle a la cámara ahora, están saliendo todas hojas nuevas por acá, a la planta. Está muy grande esta planta. Así que va a tener un montón de hojitas nuevas. Así que le va a dar fuerza que le saquemos estas hojas feas. No solo tiene plantas flotantes en el estanque, también tiene plantas semisumergidas y sumergidas del todo. Tiene pinitos de agua, también tiene cola de zorro, miren este. Esto es todo como una red que hay dentro del agua que le sirve a los peces chiquitos para que se refugien. También protege de que el agua no se enfríe tanto ahora en invierno. Bueno, miren, ya sacamos todas las plantas. Estas lechuguitas de agua están todas para poder limpiar. Sacamos también estas otras plantas, están todas con raíces para limpiar. Y acá tenemos más que sacamos y este balde completo de lirios de agua. También hay un pinito. Allá abajo andan los peces. Hay muchas partículas de mugre en el agua que ahora las vamos a limpiar con este. Homero está ladrando ahí. Hay hojas secas todavía ahí, feas, para sacar. Acá tenemos a todas este entramado de plantas, que también tenemos que levantarlo. Levantar esta planta que se cayó. Homero. Toda esa parte ahí, que es la parte más llana, tenemos que arreglar. Así que vamos a seguir trabajando en el estanque. Bueno, miren, la planta que estaba caída la vamos a sacar. Ya la arrancamos del fondo del estanque. Miren qué raíces que tiene. La vamos a plantar en una maceta. Como está plantada esta otra, se nos da más resultados. Tenemos que limpiarla. Tiene todo esto. Así que esta se va para afuera también. Y miren, tiene un pinito de agua. Con raíz. Tiene un pinito de agua. Bueno, así que seguimos. Vamos a terminar de limpiar toda esta parte acá. Miren, hay un camarón ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Por ahí abajo, miren qué grande que está. Hay un montón de pececitos chiquitos. Hay almejas que se pegaron a taparazones de caracoles muertos, como ese, por ejemplo. Y esos son todos raíces de las plantas. Allá abajo hay cíclidos. Y bueno, hay un montón de plantas. Vamos a seguir. Bueno, allá abajo hay un cíclido enorme. A ver si lo alcanzan a ver. Por ahí abajo. De la planta esa. Mira. Y por allá está el bagre. A ver si también... Allá se ve. Allá abajo. Estamos hablando que acá hay un metro veinte de profundidad. Por eso es que no se ve muy nítido. Y aparte que el agua está revuelta, lo que estamos limpiando. Bueno, seguimos. Ahora lo que estamos haciendo es con la redecita esta, ¿vieron? Sacando así. Todo eso que quedó ahí flotando. Pedacitos de plantas muertas. ¿Vieron? Pedacitos, semillas que cayeron de la pimienta de agua, que ya la podamos. Que quedó ahí. Ahora en verano va a brotar de nuevo. Porque le quedaron todas las raíces y las ramas dentro del agua. Ahí queda todavía una pimienta de agua chiquita. Esa estaba bien. Todavía no estaba seca. Vamos a seguir sacando. Van a montones de peces. Bueno, así que vamos a seguir limpiando y después le mostramos el resultado final. Bueno, así que vamos a seguir. 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 Bueno, ya sacamos lo más que pudimos de partículas que estaban en suspensión en el agua, todavía quedan algunas que se las va a chupar el filtro, está por allí, quedaron todas las plantas limpias, y ahora podamos también las hojas feas de las plantas estas, que le están saliendo hojas nuevas por ahí abajo, vieron que se vienen asomando, y también podamos esa otra ahí, limpiamos lo más que pudimos las plantas, nos queda limpiar esto, las lechugas de agua y los lirios, que los vamos a limpiar y los vamos a poner, y ahora les mostramos cuando tengamos terminado ya como queda todo. Bueno, damos por finalizado este video, ya hemos terminado con todo el mantenimiento del estanque, ya pusimos todos los lirios de agua limpio, miren que diferencia, le sacamos todas las hojas feas, ya está el filtro biológico funcionando, ya se ha cristalizado bastante el agua, o sea, está bien cristalina. Allá quedó toda aquella parte libre, pero ahí van los repollitos de agua o lechuguita de agua, que son esos, que los tenemos acá, que ya los podamos todos, les sacamos todas estas hojas feas, todo esto feo. También hojas de las plantas grandes feas, y acá los tenemos, que ya los enjuagamos, y ya están impecables para empezarlos a poner de nuevo, por acá al lado allá, vieron, vamos poniéndolos todos, y tapan toda esa parte ahí, para que no se enfríe tanto el agua, ahora en invierno, vieron, solo se acomodan, caen siempre con las hojas para arriba, porque las hojas tienen como aire, bueno, esperamos que les haya gustado el video, y nos veremos en el próximo video.